Los invitamos al inicio del programa Somos Vecinos Radio, un espacio para la empresa eléctrica Saesa, donde hablaremos de distintos temas de interés para la comunidad. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Somos Vecinos de la empresa eléctrica Saesa. Como siempre, nos acompaña nuestro gran amigo Mauricio Poza, jefe zonal de Saesa aquí en la comuna de Quillón. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias Joan, primero que todo agradecer también esta instancia, este espacio que nos dan, poder una vez más informar a la comunidad a través de este programa tan importante de vinculación, cierto que es el Somos Vecinos Radio, Somos Vecinos en este caso televisión y redes sociales, así que un caluroso saludo para todos los quelloninos y quienes nos puedan escuchar a través de este canal. Bueno, Mauricio, contémosle a la gente que no sabe cuáles son las principales actividades que está realizando la empresa Saesa en nuestro territorio, principalmente en Quillón o las zonas que a ti te toca también estar presente. Sí, la verdad que bueno, como tú mencionas, yo me toca trabajar dentro de cuatro comunas, principalmente estoy ubicado aquí en la comuna de Quillón y ahí, cierto, me despliego a los que es Keilen, Chonchi, Pukeldon y hemos estado trabajando en estas cuatro comunas fuertemente y dentro de la isla también, dentro de las otras áreas que ven el resto de mis colegas, cierto, a través de la empresa, los programas de vinculación como el Conecta tu C, Ilumina tu Barrio, este año estuvimos empezando el año con las escuelas con energía, el programa de las pilas, cierto, la recolección de no más pilas, también hemos estado con el programa de la Conecta tu Energía, con los tótems de carga de celulares, la verdad que hemos estado mes a mes teniendo un arduo trabajo, justamente en estos programas que son de ayuda para la comunidad, que vienen a beneficiar estos espacios. Bueno, no solamente eso están haciendo, sino que también hay otras intervenciones que están realizando los espacios, decía el tema de los tótems, de los cargadores, también que es importante el trabajo mancomunado con las organizaciones, es relevante también para seguir creciendo y por supuesto seguir teniendo este lazo de amistad con los sectores, con las comunidades, ¿no? Correcto, sí, la verdad que lo que buscan estos programas hoy en día, Conecta tu C, de ejemplo, es iluminar espacios públicos de reunión de personas, no hace mucho estuvimos en la sede de la Junta de Vecinos de Auchac, ahí también se pudo hacer el aporte dentro de este programa que fue la instalación eléctrica interior completa, nueva, nueva, certificada, y que finalmente trae un beneficio y seguridad para las personas que se reúnen en ese lugar. El programa busca, es cierto, poder iluminar estos espacios para reuniones como lo son las juntas de vecinos. Y así también el programa, como hablábamos en este caso, que beneficia también a las personas que hoy día van a una urgencia, en un momento crítico, cargar su celular, el programa de recolectar las pilas, también ayudamos a cuidar nuestro medio ambiente. La verdad que estamos trabajando fuertemente este año, también el programa que ilumina barrios con energía, de iluminar espacios públicos que son puntuales, donde la seguridad hoy día es importante para nuestros vecinos, para nuestros clientes, también ahí donde exista también en este caso la factibilidad y que el terreno, los postes, las instalaciones estén de acorde, nosotros vamos y podemos hacer algo distinto ahí, que obviamente aporta un grano de arena a la seguridad también de las personas. Bueno, la gente sin duda lo agradece y este trabajo mancomunado, los dirigentes sociales también ellos lo agradecen, lo hemos visto también en la instancia que hemos podido participar como medio de comunicación en la inauguración de estos programas. Recuerdo muy bien la instalación de un trifásico ahí en el cuerpo bombero, la segunda compañía, estuvimos en Villa Carretón también inaugurando la electrificación de una sede social que por mucho año era un punto de encuentro donde tenían que colocar guías, donde se calefaccionaban o no podían colocar por ejemplo un parlante para hacer alguna actividad, un bingo o hacer alguna reunión cuando llegaba a escuchar música. Tener un tiempo también de vecinos que es tan importante. Claro, es muy importante eso y ejemplo, recordaba el dato igual recién de que este año dentro de las 10 comunas de la isla de Chiloé estuvimos en 12 escuelas, en 12 escuelas también haciendo aportes para la educación de los niños con instrumentos musicales, equipos deportivos, información, libros, todo lo que ellos necesitaban para poder desenvolverse dentro de este año cosas necesarias que finalmente quizá no es mucho pero aportan un tremendo, granos de arena a la educación. Sin duda, y los niños obviamente lo agradecen. Mauricio, quiero llevarte a otro tema que también impulsa la empresa eléctrica, SAESA. Tengo entendido que ya comenzó la sexta versión de Mujeres con Energía. Este es una academia para emprendedoras. Coméntanos de qué se trata, cuántas mujeres están participando. Hay mujeres de nuestra comuna, de la provincia, de la región que estén participando. La verdad que este ya es un programa, cierto, que ya ha sido trascendente en el tiempo. Es un programa que busca poder capacitar, poder enseñar y potenciar hoy día el emprendimiento. Ya ahí están nuestras mujeres, cierto, como dice el programa, Mujeres con Energía. Y que lo que busca es que han postulado ya más de 2.000 personas a estas capacitaciones. Y de las seleccionadas, cierto, ellas entran a un curso de capacitación con una OTEC. Entran donde se le entregan herramientas de marketing, herramientas de cómo es gestión de negocio, cierto. Todo lo que tiene que ver hoy día con el emprendimiento para potenciar, cierto, su negocio. Y al final de todo esto, quienes salen con sus mejores evaluaciones, mejores calificaciones, optan por un premio. Y ese premio es remunerado, cierto, con un millón de pesos para quienes tengan buenas calificaciones. Y también su emprendimiento se ha publicado a través de nuestras páginas web y nuestros canales de contacto hoy en día que tenemos a través de la distribuidora eléctrica. Mira que interesante que solamente se les pide motivación a las emprendedoras. Que tengan las ganas de sacar adelante, que posturen. Que cuando se abra nuevamente estas postulaciones no duden en hacerlo. Lo importante, cierto, es poder tener ahí ya toda su documentación, los requisitos que se exigen. Que todas esas plataformas nosotros las enviamos a través de la página web. También lo compartimos con la Junta de Vecinos. Y es que también hay personas interesadas en participar de esta gran iniciativa de Mujeres con Energía. ¿Y qué mejor que le van a dar herramientas? Porque me imagino que hay un tema de capacitación, no solamente en gestión de negocios, sino que marketing. Marketing, publicidad. Mire, que súper complementario. La verdad que ayuda a potenciar mucho el emprendimiento al que se dedican hoy día. La idea es poder abrir el entendimiento, cierto, abrir una nueva forma de mirar el negocio, de cómo potenciar hoy en día su emprendimiento, en este caso para las mujeres. Estamos conversando junto a Mauricio Pozas, quien es el jefe de zona de SAESA aquí en Quellón. Y también está a cargo con Pukeldon, ¿no? Sí, Pukeldon, Chonchi, Keilen. Bueno, saludamos a esas comunas también y a todos los beneficiados de las diferentes acciones que ha realizado SAESA en este último tiempo. No solamente en Quellón, sino en todo el territorio chilote y en la región. Quiero llevarte a otro tema que es importante, que lo podamos abordar y que la gente pueda entender un poquito. Estamos en pleno proceso de ya el invierno. Acá se nota el invierno harto en Chiloé. Se vienen fuertes lluvias, fuertes vientos temporales. Quisiera consultar la empresa SAESA. ¿Cómo está preparada? ¿Cuáles son las principales acciones frente a estas condiciones que acá en el sur son mucho más complicadas? Sí, justamente año a año la empresa se prepara justamente para esperar estas situaciones de temporal, ¿cierto? De contingencias climáticas. Que bien es cierto, nosotros sabemos que acá en la zona sur de Chiloé los vientos son bastante fuertes y que golpean y que de una manera afectan también la calidad del suministro eléctrico. ¿Ya? Y una de las causas principales en estas situaciones de temporal, de fuertes vientos, lluvias, son la caída de los árboles. ¿Ya? Nosotros también tenemos un plan de mantenimiento, un plan de mantenimiento de verano porque no solamente nos pegan en invierno sino que también en el verano porque tenemos un plan incluso que se llama de altas temperaturas. ¿Ya? Que está enfocado a eso también, que no hayan árboles cerca del tendido, que no provoquen un incendio, que vaya a provocar un corte de un conductor, que puede provocar algún daño para las personas. Entonces, el llamado a todo este plan de contingencias que se viene porque la verdad que una de las causas más altas que hemos tenido de falla desde el 2 de abril que tuvimos el primer temporal en la zona, que dejó a muchas personas afectadas, la causa principal fue la caída de los árboles. ¿Ya? Y a dónde apuntamos porque también se puede decir, oye, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no los cortaron y esperaron que venga el temporal y caigan? Bueno, nosotros necesitamos la autorización de los propietarios. Claro, no puede llegar, es obvio, ¿no? No podemos llegar a entrar y cortar. ¿Ya? Entonces, la idea de nosotros es poder entrar, talar los árboles, ¿cierto? Para poder despejar el riesgo, el peligro, porque muchas veces hay gente que tiene árboles y no los controla, no controla el crecimiento y ya llega a un estado que el árbol, una, reviste el peligro para ellos que caigan en sus casas o como también que caiga sobre el tendido eléctrico. Exactamente. ¿Ya? Así que... Algunos no permiten porque dicen, no va a quedar feo, así que no, mejor no me corten tanto el árbol. No, claro, hay importante. Nosotros... Hay de conciencia y viva, ¿no? Nosotros ante una emergencia vamos a ir a despejar el peligro, pero después responsabilidad de los dueños. Si, por ejemplo, si alguien no autoriza talar el árbol, es responsabilidad del dueño a mantenerlo. Si no lo mantiene, ya en otra condición, o cuando él solicite nuevamente, ya se le va a cobrar ese trabajo. Ya tiene un costo adicional. Entonces, es importante a los dueños de los predios que tienen árboles, una, a no plantar ni construir bajo el tendido eléctrico. Claro. Que es muy peligroso. Que es una, que el riesgo es inminente y también ayuda a protegerlo tanto sus casas como las instalaciones. En ese mismo tenor de la prevención y de hacer el llamado a la comunidad, ¿qué le podríamos decir a los vecinos y vecinas con respecto a este tema? Sí, bueno... De que entre todos podamos prevenir también esas diversas situaciones. Mira, de una u otra manera, nosotros igual estamos tratando de adelantarnos un poco y estamos enviando unas cartas de notificación. Hacemos un recorrido, ubicamos los dueños y le enviamos una carta donde le decimos que es cerca del poste tanto. Hay un árbol que, si bien es cierto, está fuera de una faja de seguridad, pero es muy alto y que puede provocar un inconveniente. Y le damos las recomendaciones que ellos también vean alguna alternativa de poder subsalar eso de manera particular. Ya, ahora hay un riesgo también, si usted tiene desconocimiento, tiene dudas de hacer o no hacer un trabajo, se puede acercar a nosotros a consultarlo. ¿Ya? Siempre cuando se solicita un tema de un roce, va un inspector técnico a terreno a verificarlo, ¿cierto? O bien va a una brigada, se le pide la fotografía y se analiza si requiere una intervención inmediata o puede programarse o puede esperar. ¿Ya? Ah, importante saber eso también, que va un profesional a ver y tal tema. A verificar a terreno y con respecto a lo que tú decías, si estamos preparados, nosotros todos los años tenemos un plan de contingencia. Que todo el personal se ponga a disposición en caso de una falla, en caso de temporales que afecten a nuestros clientes. Quiero llevarte otro tema de inmediato, Mauricio. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos orientar a la gente que nos está escuchando con respecto a qué hacer para administrar mejor el tema de la cuenta de electricidad? Porque en esta temporada de invierno ocurre más temprano, prendemos la luz más temprano, nos estamos calefaccionando no solamente con la leña, sino que también el aire acondicionado o algún calentador eléctrico. ¿Cuáles son las orientaciones que podemos dar a la comunidad para tener mejor administración? Sí, la verdad, buen punto lo que tú dices, estamos en época de invierno y un dato bien bueno es que los meses más cortos del año son junio-julio. Claro. Son los meses, o sea, no cortos de día, sino que son, porque julio tiene 30 días, junio tiene 31. Claro. ¿Cierto? Ahí tienen hartos días, pero a lo que me refiero es que en horas de sol, son los meses que tienen menos horas de luz día. Ya, entonces a las 5 y media ya... Hay que prender si o si la luz, si no andamos chocando, ¿no? Sí, ahí hay que empezar a prender las luces, ya si está muy helado y pasa, ya todos llegan a prender o en la mañana en las oficinas, en su lugar de trabajo, todos prendiendo con el frío, herviendo agua y hoy día todos vieron eléctrico, el factor eléctrico. Sí, claro. Entonces, tanto en el trabajo como en el hogar, hay que poner ahí sobre la balanza cómo poder hacer eficiencia energética, cómo ahorrar. Porque si yo hago fuego en mi casa, digo yo, oye, ¿para qué voy a hervir en el hervidor? Claro. Ya aprovecho que ya estoy gastando leña, estoy haciendo leña, ¿cierto? Claro. Estoy haciendo fuego con la leña, poder calentar el agua ahí, usar un termo quizá, los calefactores eléctricos. Para mantener el calor del agua, ¿no? Claro, los calefactores eléctricos, si lo van a usar, a lo mejor úsalo por el momento que se tempere una pieza, ejemplo, y después apagarlo, pero no mantenerlo constantemente encendido. Porque hoy en día, hervidores, calefactores, todo lo que produce calor de consumo eléctrico, todo casi va de los 1800 W hacia arriba. Claro. Es muy difícil pillar algo de menos que genere temperatura. Exactamente. Ya, entonces, el llamado es a, si va a calefaccionarse, tiene que estar consciente de que también a fin de mes, se va a ver reflejado, se va a ver reflejado, porque estos equipos consumen bastante energía. Entonces, el común dato, ¿cierto? de poder, la dueña de casa, de poder hacer lavado a carga completa, tratar de ojalá de lavar un solo día de la semana, acumular harto y no... Planchar una sola vez, ¿no? Todos los días, ¿no? Como dices tú, que generan las planchas, que generan calor, son todos electrodomésticos que finalmente generan un consumo, que generan un aumento en la boleta al fin de mes. Sí. Entonces, es importante ahí los cargadores de teléfono, ¿para qué dejarlo enchufado si ya lo cargué en mi teléfono? La tele si no lo está viendo, desenchufado. La tele, apagarla, o no tener todas las luces encendidas. Si está la tele prendida. Claro, eso, exactamente. Y lo posible, igual, que todos los electrodomésticos o los artefactos que usen sean certificados con el sello de la SEC. Eso es importante también, para evitar, no solamente que se consuma más, sino que para evitar también un tema de... Sobrecalentamiento, falla, no están usando tantas guías. O un incendio, por ejemplo, también. El uso de las guías también pueden fallar, pueden provocar alguna descarga, alguna fuga de la instalación y eso también se va a reflejar en el consumo. Sin duda. Bueno, Mauricio, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros, agradecerte por darte el tiempo de poder explicarnos un poquito, de poder darnos estos consejos que son súper, súper útiles, sin duda, para la gente que nos está viendo ahí a través de Ito Cero Televisión, que yo le informa en todas nuestras plataformas de redes sociales y también a través de la señal del canal Operador Local y Televisión Digital Abierta. Para terminar, yo creo que quieres entregar un mensaje a la comunidad. Ahí está la cámara, por favor. Sí, bueno, que todavía nos queda invierno, ¿cierto? Nuestros canales de contacto están siempre operativos. El 800-600-801, ¿cierto? Que es nuestra línea gratuita. Tienen la página web, el botón Estoy Sin Luz. Los invito a descargar la aplicación también, ahí también nosotros vamos reportando situaciones de falla. Tenemos el mapa de falla en la página web. Es muy bueno el mapa de falla porque tú buscas tu número de cliente y te va a indicar en qué lugar está y cuánto tiempo estimado hay quizás de la reposición del servicio. O cuánto tiempo más vas a estar Sin Luz, cuántas horas. Entonces es muy bueno porque tú ya puedes ubicar si eres tú o solo tu sector. Claro. Así como también sale la parte de las desconexiones programadas. Así que los invito a visitar, a tratar de utilizar nuestros canales de contacto en nuestras páginas. Y está bastante novedosa la página con este mapita. Sí, el mapa de falla es súper bueno. Así que no, nada que decir. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio y que sea útil para la comunidad. Gracias. Ahí está. Mauricio Pozas, jefe de zona de SAESA, de la empresa eléctrica SAESA, compartiendo con nosotros información de lo que están realizando también aquí en el territorio, en Quellón, en Puceldón, en Chonchin, Keilen y bueno, en toda la región también que están presentes. Hay diferentes actividades, diferentes beneficios que llegan a la comunidad que realiza y que impulsa la empresa eléctrica SAESA. Y nosotros se lo comentamos también aquí. Los datos importantes también del ahorro de energía para administrar las cuentas de energía también es importante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Esto es Somos Vecinos de la empresa eléctrica SAESA. Chau, chau. Hemos presentado Somos Vecinos Radio, un programa de la empresa eléctrica SAESA. Seguiremos hablando temas de interés para todos en una próxima oportunidad. Somos Vecinos Radio, un programa de la empresa eléctrica SAESA, de la empresa eléctrica SAESA. Muchas gracias. Gracias. Gracias.